Y al campo, lo que es el campo, lo va a prender a la panza, se va a la primera moción de la noche, arrancó un torrillo para el campo, a palo abierto, gireteando el entreguero, a vencer el tiempo para que se ve, no sé que le dé la guarda. A palo abierto, como te sabe, soltaron señores, ahí arrancó para el campo, me sacó los sacó, me echó la terminadora el paisano, no pasó nada. Y soltaron y lo sacó a palo abierto, salió un burrerecho, el pingo, se entró, pateó en la escuela, gireteando el hombre, llegan los ángeles, la bola y se queda con el chilete en brazo. Así es para lo creer, ya arrancó los batidos de palo número 2, fue cortita la conversación, me lo dejó en el camino, está lindo, lo esperó de patita, esa arrancó, uno de clima en cola, se levantó los primeros enterrones, bien atrasado el persano, castiga el cruzado y ya se la tiene ganada tiempo a tiempo. Para que no aplaudan al Raúl Guerrero, pues ahora ya arrancó el gatiao, en gana blanca y está peleando, no al paisano, lo echó adelante, no pudo más, se juega ganando el gatiao de González, no ha pasado nada, nos levantamos con un aplauso, se llama Brian Moreira. Le tocó abrido los tenedores, lo va a salir a enganchar enseguida a la panza, y arrancó la media vuelta, se va encaretada, ahora si entra a cortar, va mostrando la panza, me lo largó por el pescante, che. Le hizo anto mal, y arrancó ahora, así pegó en el palenque, che, le quiere salir arriba, los hombres lo van a entrar a asegurar, cuando le va a correr lanzador, y arrancó medio encarrerado el touchdown, che. El hombre lo va a entrar a trabajar lindo, con la lonja, con las escuelas, y lo tenemos, al Matías Piscini. Se va a dejar que venga, lo prendió en la panza, y arrancó el venganco, así agujando el escenario, es buena la corcobiana, no puede el hombre, que no eche público, sabio, te levanta con un aplauso. Se va, se va, se va, ahí está el Wilson Ila, arrancó uno de cole, que era en el jugo, la pasada el paisano, como de la persona, no puede el balanza, se va, se va ganando, la gente va a quedar contenta, si usted se lleva el primero, y arrancó el Hugo Migueles, salió el Hugo a la torbilla, ahí está la turquita corcobiando a los grandes, va al medio del campo, tiempo, tiempo, tiempo de ustedes, palyador, una ceba de José. Por ahí en la fiesta, arrancó un Zaino mío, revolvido, patralla, está el Zaino, defendiendo como el hombre, bien enorquitado, ya va a tener tiempo, tiempo, tiempo. Se va a cargar el rebeque de un lado, por así le hizo pedir, salió media áspera, el hombre va bien enganchado, le va castigando, me lo quiere bajar en el caso, me la dio a la puerta y le regalamos el aplauso. El gidente también va a curtir arriba, dos vamos, y el tiempo, de Cinenciada, para el nobil veniste. Vamos y vamos. Salido San Juan, palo abierto. Salió el nuevo pico por gobierno de Navaldosa. Le metió la media vuelta. Está como pegado el paisano. Cinenciado y tiene tiempo, tiempo. Para el sur. Dispuesto para salir de Cinenciada. Y salió. Arrancó para el campo, salió bruto el pico. No puede, joder. Bueno, quédate quietito. Espacito. Estamos. Y se fue. Ese fue Miguel Pinto. Y lo sacó. Bueno, bueno. Quédate quietito, Miguelito. Ah, que están locos los picos. La suerte echó mal al Rebeque. Lo puso para lauda de Montalio. La sierra. Le ganó la movida en la reservada. Y me lo dejó en el camino. Vamos a ver que Cinen le paga la suerte. Arrancó de media vuelta. Un sueño de estar amando el patado. Ya le aguantó la movida. Le dio otra quebrada. No pudo más. Se fue ganando, pero aplaudirlo. Se fue a Diego Vergara. A ver qué pasó. Tenemos en la puerta de la bandera. Ahora se arrancó el cascote. El hombre escurtido le va castigando. Le cruzó. Y ha prendido con los tenedores. Y ya se le peló el cascote. Y el aplauso para Isaías. Choromá lo van a pedir enseguida. Esa llena el Rebeque. Chau. Mala suerte. Mala suerte. Pero le regalamos el aplauso.